Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Blanco Random Loque Vámonos, sin más preámbulos, a ver, vamos a continuar, ¿qué teníamos? A Venonat, ¿no? Sí, a la gran polilla Luego los otros están al 16, bueno, Gastron no estaba al 17, me parece, lo digo de memoria Vale, ya hemos capturado el Pokémon de esta hierba, ¿no? De esta ruta, así que vamos a la cueva La cueva cuenta como otro sitio, ¿verdad? Así que bueno, podemos capturar un Pokémon ahí dentro Eh, no ha cambiado nada, sí, cueva, vale, sí, sí que cuenta Vamos, vamos, vamos Vamos, un legendario Uh, super legendario Bueno, otro Pokémon de tipo agua, no está mal A ver, Ferrari Garte es un buen Pokémon, si lo llegamos a... si llega Uy, furia, vale Vale, pues Pues voy a tirar a Junpluf Tiro a Junpluf, lo duermo Así es más fácil Lo que pasa es que no aprenderá nada bueno, bueno, colmío y hielo no aprende O es por tu... o sea, es por recordar movimientos No lo sé Me parece que lo cambiaron y podría aprender No voy a hacer placajes, que no me lo quiero matar, ¿sabes? Ya sé que no está evolucionado ni nada Feraligar no lo consigue defensa hasta el nivel 30, pero bueno Creo que no ha un al 18, así que... Ah, y no le he dormido Vale, bueno, error mío No, falles No falles Vale No me fallarás, ¿verdad? Ahora no Joder Somnífero nos falla un huevo Tendría que fallar una de cuatro veces No diez mil millones de veces, ¿no? 75% es una de cada cuatro veces Bueno, si no, meteré a Venon a tú otra vez Vale Vale No, tío No me quiero arriesgar, ¿eh? Al placaje Si es que luego me arrepentiré Si es que como haga placaje me voy a arrepentir Porque os saldrá el crítico o lo mataré directamente Voy a dormirlo otra vez Y voy a meter Al Venonat Haré placaje Luego se despertará Pero volveré a meter al algodoncito Para que lo duerma de nuevo Es que no quiero hacer placaje Una parte de mí Dice Hazlo, hazlo Y otra dice No lo hagas Él no lo haría Bueno, al menos el placaje de este no le quita nada Joder Media vida casi Coño, o sea, media vida Cuarto de vida Vale No me gusta porque se ha subido Exacto, es lo que yo no quería Que se supiese el ataque Vamos a intentarlo otra vez Con set de poco Si no le haré otro placaje Y lo dormiré, ¿vale? No me voy a arriesgar a perder Pokémon Luego volveré Para curarle Y para comprar más Tío, ¿en serio no entras? Madre mía Y no sé qué mote poner a un Totodile Es un cocodrilo Cocodrilo dandy Eso está muy visto ya Crocosaurio No hay una película que es Tiburón contra Crocosaurio ¡Sí, señor! Voy a volar como Se se escribe Croco o Crocosaurio Megatiburón, a ver Megatiburón Crocosaurio Vale Pues le pondré Crocosaurio Crocosaurio Vale De megatiburón Contra Crocosaurio Croco Saurio No entra Sauri Crocosauri Crocosauri Crocosaurio Vale, me dejo una letra Crocosaurio, ¿vale? Bueno Sé que falta una letra Vale, pero Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Leeremos rápido Y no se leerá Vamos a curar, ¿vale? Es una película de serie B, ¿vale? Como, yo que sé Sharknado Por ejemplo Aunque Sharknado ya es Un clásico Pero bueno O, yo que sé O Tiburón del Pantano O Cosas así, ¿vale? Seguro que habéis visto alguna de estas Vale Vamos a curar Nivel 18 Todo todavía le evoluciona Lo que Venonat no sé Lo miraré ahora en un minuto Venonat Algo me dice que hasta el 30 y pico nada Gracias por esperar Vale, pues vámonos Mientras yo miro en la wiki Clica Joder Ay, señor Hombre, yo no me sé todo de memoria ¿Sabes? Espérate Estoy Estoy yendo lento Porque estoy bajando en la wiki ¿Vale? Intento hacer dos cosas en la vez A ver Baja, 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 baja Es irónico que digáis A mientras estoy subiendo Al 31, chaval Madre mía Ay, alguien Alguien Algo me dice Que no va a llegar Mira esto Crocosaurio No, tiene pistola agua No está mal A ver Ya tenemos un poco de tipo agua Y la verdad es que Ahora nos viene mucho mejor Un Gastrodon Para que no os vamos a engañar En un combate doble ¿Puedo hacer pistola agua Y aumentarme el ataque a Gastrodon? Porque se redirige Vale, bueno Vamos A continuar Ahora sí Ahora sí Si aprende con el niño hielo Nos será muy útil Porque tendremos algo contra dragones Oh, la musiquita Tan 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 No, madre mía Clink Vale, bueno Podemos intentar hacer supersónico Porque placaje No, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo A ver qué demonios Mira esto, tío Es como un rayo láser Lo que pasa es que Tiene una precisón de mierda Impactrueno Buah, pues estaba a punto De acercar a Totoel Por nivel aprende Bastantes ataques eléctricos ¿Eh? Voy a sacar a Gastrodon Lo mataré rápido Con Gastrodon Es que mira lo que me ha quitado El Impactrueno Yo no puedo matarlo El Impactrueno Aunque no hace daño por stab Porque no es tipo eléctrico El Clink Bueno Clink, ni Clang, ni Clink, Clang Ninguno lo es Mátalo Mátalo Madre mía No le he quitado ni la mitad de la vida Y es super efectivo Y por stab Pégate Si se hubiese pegado Hubiese podido No hacer bomba fango Pero es que puede fallar Bueno No ha fallado Menos mal Bien No me ha dado Nada de experiencia Vale El otro ha ganado al otro Así que Imagino Más Una segunda goleada Madre mía Son todo un ejército O sea Podrían rodearme En lugar de venir De uno por uno Le darían una paliza Pero bueno Parece ser que no son inteligentes Ah pero este es un combate doble Con el Con el compañero Imagino Manta y mi Koffing No hacemos nada eléctrico La verdad es que estaría bien algo eléctrico Vamos a meter a Gastrón Si es que al final ¿Sabes que pasa? Bueno, no, no Vamos a meter a ese Viper No Lo hago Bueno, es que Quería meter al Godoncito Pero es que Manten quizás se aprenda algo de tipo volador Por nivel Tornado Bueno Me parece que puede No lo sé, ¿vale? Pero diría que sí que lo aprende algo Gas venenoso Que bueno Si no va por mí Me da igual, ¿vale? Porque yo soy inmune Vale Envenenalo Mátalo Mega Gotar Que va a Maintain Ya suficiente Perfecto Oh, así Un buen crítico Grezmo ¿Qué contoneo? No, confusión Uy, se me ha dado contoneo Vamos a quitar profecía Que no nos servirá Tenemos confusión Bueno, tenemos algo Bueno, tenemos a Rumaco Es verdad No he intentado enseñarles a Rumaco SMT Total Lo puedo quitar en cualquier momento En caso de que Lo aprendiese otra cosa Vale, va Rumaco Super efectivo Oh, no le he matado Bueno, él me va a gustar Así que hace El trabajo Termina Puede ser Que jugase con Belloson También cuando Luchamos por primera vez O sea Por No En la ciudad Puede ser, ¿verdad? No estoy seguro Entonces O es casualidad O se mantiene Podría ser No estoy seguro En las hierbas Me parece que sí se mantienen Que son reemplazos Son aleatorios Pero son reemplazos ¿No? O sea Si sale un Bidoof Aleatoriamente Puff Dialga Siempre aparece Dialga En lugar de Bidoof Me parece que sí Vale, tú te vas Pero yo me quedo Porque hay una Pokéball Muy suculenta Que está pidiéndome Ser recogido Bueno, vamos primero A por la Rumaco Solo tenemos una MT Pero Pero es Pero es que es bueno Hostia Si también lo aprende Totodile Y el Venomoth Te quitaré furia Y te meteré a Rumaco Todo el mundo a Rumaco ¿Qué más da, no? Que la O sea Total Es lo que he dicho antes ¿Sabes? Puedo cambiarlo en cualquier momento Y le puedo quitar Confusión Sí Voy a ver Voy a ver Vale Porque quiero saber Espérate Confusión tiene 50 No El ataque Quería ver Vale, es verdad Quería ver el ataque Porque a lo mejor Si tiene mucho ataque especial No me conviene Quitarle Confusión No, coño El ataque El stat Que va Si tiene más ataque Tiene mucho más ataque Vamos a ponerle a Rumaco Y le voy a quitar Confusión Algodoncito Madre mía Que nombre más Kawaii Y moveré Ahora moveré los movimientos Que ya sabéis Que me gusta tenerlos Bien ordenados Esto es lo que tiene Que sea Random Lock Y pueda Tener MT's así Raras Ya os dije que Quizás Si me venía al punto Más adelante Haríamos Más adelante Cuando termine Quiero decir Más Randomizado aún ¿Sabes? Con tipos randomizados No sé si Me voy a atrever Vamos Podría haber matado Al Marilla Al Marilla Lo que lo pienso Para levear un poco Que aquí no es de tipo Hada Bueno de hecho Si fuese de tipo Hada Hasta me hubiese ido mejor Porque soy de tipo veneno Mátalo Vamos Joder Vamos Un crítico No No hagas malicioso Bueno a ver Lo bueno Es que me baja la defensa Y pistola West De ataque especial Pero Pero furia no Pero bueno No he hecho furia Oh Golpe crítico Si señor Dame experiencia Joder Eh Joder No he clicado nada Un Jumploo Ja ja Voy a cambiar Vale Para que no me lo mate No Que puede hacer placaje Como mucho Pero es mucho más rápido Que yo Así que no me dejará huir ¿Te imaginas Que es el primer Pokémon que me sale Y tenemos doble Jumploo Sería una putada La verdad Pero bueno Puede suceder Por suerte No ha sucedido Oh 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh my god Y no lo aprende nadie Bueno Ah El sniper ¿Por qué no lo has aprendido Totodile? ¿Por qué? Ay Señor Esto es aleatorio ¿Vale? El El O sea El ¿Cómo se llama? Ya lo diré ¡Joder! No le voy a enseñar Porque bajarme la defensa Quizás es arriesgado ¿Vale? Coño No lo aprende nadie Eh Lo Hice que los O sea que lo La compatibilidad de movimientos Fuese aleatoria ¿Vale? Si me equivoqué bien Me parece que sí que lo puse ¿No? Déjame ir Que quiero ir a curar Bueno pues dame dinero Sanabol No Era avivar ¿No? Era un movimiento Arrumaco es avivar Y me parece que ese viper No puede No puede aprender a avivar Así que Así que ya está bien así Me parece Vámonos a curar Y nos vamos A continuar la ruta Por deseos esa ruta Ya tenemos Pokémon De esa ruta Pero bueno A ver Cuando tengamos 6 Pokémon Yo no tengo ningún reparo En cambiarlo Si un Pokémon No me convence Porque es que Venonat A ver Lo tendremos al PC Si muriese Tendríamos que echarle mano Lo haré ¿Vale? O sea no hay ningún problema Si un Pokémon muriese Y tuviese que echar mano De Venonat O de cualquier otro Pokémon Que deje el PC Los Pokémon que están en el PC O sea Distinguimos ¿Vale? Hasta el cementerio Que es el PC Porque no Bueno podría soltarlos También realmente Si mueren Pero bueno No los voy a soltar Porque prefiero Tener Poder ver ¿No? Que ha muerto Driflo Bueno Easy Easy Aunque con este Bueno tenemos a Rumaco Que no es super efectivo Es daño neutral Espera Espera Yo soy de tipo bicho Y él es tipo volador Vamos a meter a Seviper Que tiene mordisco Algodoncito Bueno Es que es de tipo planta Y no sé No quiero comer un tornado Oh No Reducción No Ya empezamos Empiezan las mariconadas Vamos Mátalo de un mordisco No me falles Ahora No me falles Seviper Ya está A más 4 Chaval Y ahora A más 6 GG Esto me recuerda Cuando al maldito Mundial De 2012 Quedé último Por culpa de fallar Un mofa Contra un Driflo Porque había hecho Puto reducción Maldito Pokerop Era un jugador Inglés Perdón Maldición El tío llevaba Un O sea Su estrategia era usar Driflo en reducción Sustituto Y luego meter a Metagross Con afilagarras Y Hostia Lo podía haber matado Estaba pensando En que me Como era O Garchomp con danza de espada Esa era la cosa El primer combate Lo ganaría yo Era best of three Ese mundial Bueno Ahora son todos Best of three Pero En ese momento Eran Best of O sea Era eliminación directa Los nacionales Al menos aquí En Estados Unidos No Y El primero lo gané yo El segundo lo perdí Y el tercero lo perdí Porque fallé El puto mofa Tío Le había tirado mofa A Driflo A Driflin Pero ya había hecho Un reducción Y lo fallé Madre mía Bueno Aquí contando Batallitas De cuando De cuando quede Último el mundial Pero al menos fui ¿No? A ver Vamos a poner Aquí a Totodile Bueno Se ha girado Pero bueno Igualmente hubiese Lo hubiese hecho A la derecha Yo creo que hay un objeto Porque si no Se vería más Deirati Meroeta Meroeta Chaval Yo quiero este Tío Es de mis legendarios Preferidos Vamos a meter Algodoncito Ah Si es verdad Cuando hice eso De ponerme Pokémon Legendarios Uno fue Meroeta También Pero me lo puse Con la otra forma Porque me gusta más Puse que no pudiese cambiar Joder Me he quitado un huevo Voy a dormirlo Dormirlo Tiene que haber Este Pokémon Es el único Pokémon Que aprende un ataque Que tiene como efecto Secundario dormir ¿Sabes? Porque Tanto arcaico Es el único Que puede hacerlo O sea Que no tenga como Único efecto dormir ¿Sabes? Están esporas Bueno Aparte de habilidades ¿No? Como efecto espora Que también puede Me Perdí un combate En quinta gen Era overused Y yo estaba Usando a Meroeta Y lo perdí Porque Porque había Sleep Klause Y dormí dos veces Con canto arcaico Claro Controlaba Pero Pero bueno Así es el asunto Me acuerdo Ese torneo No gané Pero bueno De hecho Torneos Torneos No gané De quedar primero Primero Hasta sexta gen Y jugada competitiva Desde el cuarto A ver Tuve buenos resultados Pero Quedar Pedimero De número uno No quedé Hasta Hasta entonces Había quedado segundo En cuarta gen Una vez Contra Rubén CB Perdí Y era overused ¿Vale? No era No era No era VGC Ese torneo Fue en 2010 Joder Madre mía Yo vio Era overused De cuarta gen Y yo llevaba un 2x Contriataques ¿Sabes? Porque lo quería probar Voy a aprender Triataque ¿Vale? Es un movimiento Exclusivo de XD De Pokémon XD ¿Vale? Tempestado oscuro Pero Pero sí Vale Crocosaurio Sube el nivel Sube en otro nivel Voy a darle una poción ¡No he comprado! Madre mía Mira que lo dije Que lo haría Bueno Lo haré luego A ver Pociones No lo haré luego No Lo voy a hacer ahora Porque se está terminando El vídeo 20 minutos Suelo hacer Vamos ahí Compro Y volvemos Y a ver si en el siguiente vídeo Ya llegamos al siguiente pueblo Ciudad Lo que sea Pues nada Hoy os he contado Un poco de batallitas Mis tiempos mozos Como Como jugador Que ya ha pasado Han pasado ya muchos tiempos 3000 años ¿No? Como eso Después de 3000 años Coño Coño Ya hay Super Ball 10 Sí Y luego Supers Voy a comprar 5 Y luego todo pociones Porque puedo comprar 2 Realmente 2 pociones son 20 PS ¿No? Y Super Poción Sí, realmente me ha salido mal el asunto No sé por qué lo he hecho O sea A ver, son Bueno, sí, sí Me ha salido mal O sea Son 40 Y te da más una Super Bueno, son 10 más Bueno, da igual Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos, comentad Dale un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós